El espacio entre cada pensamiento Cada pausa entre palabras Espacio Pensaré en ti Como si estuvieras aquí Me inspiraré contigo aún dormido Despertaré soñando que estás conmigo Y pintaré tu recuerdo ausente Cuando el crepúsculo marque la hora De sentir tus manos en mi aurora Y desprenderme de toda ocupación es urgente Para que sobre espacio en mi mente Para nosotros solamente Sin embargo Sin embargo Al despertar mi pecho durmiente Abrazando la almohada solamente El alba me golpea con realidad contundente Y bebo mi café En la soledad prevalente Y despertando entre la luz del día y oscuridad De mis pensamientos taciturnos de tanto anhelar Con un fuerte sopor cargado en mis párpados Siento un parpadear sutilmente áspero Y cogiendo Cogiendo la pluma Traslado ese sentimiento A los trazos que siguen después del discernimiento Que mi cama es un lecho singular y no plural Que las cobijas Solo las cobijas me acompañan en mi soñar Y sutilmente aromado el colchón marcado Acompáñame olfato En la búsqueda solemne de cualquier dato De cualquier vestigio de ti Rezagado Quizá Para poder recrearte en mi mente Desde tiempo Desde tiempo a Y el espacio entre cada pensamiento Cada pausa entre palabras Es un gran espacio Pensando en ti Como si estuvieras aquí Pero en este reino cuasi vacío y solitario Solo tu aroma precariamente prevalece físicamente Cual si un grandioso tesoro guardare En este yermo reino de donde eres El espacio En cada Pensamiento Cuatro Creo que no hay Gracias por ver el video